hola buenas aquí es culio y seguimos con otro capítulo más de cotor seguimos donde lo dejamos en el capítulo anterior estamos aquí con surbilín a estamos haciendo temas que tenemos por ahí pendientes misiones secundarias de los generada misiones secundarias que tenemos por ahí vendiendo haciendo dinero comprando cositas y bueno otro capítulo más que va a ser un poquito así de transición para ir consiguiendo objetos y mejorar nuestro nivel vamos a darle caña y disfrutar del vídeo hay que venir cuando encontremos el último mapa estelar para conseguir lo que estoy buscando no hay problema ya ha quedado claro lo que había que hacer pero me equivocado de botón vale bueno tenemos todo montado me da bastante rabia lo de lo del lo del hk 47 que no lo habíamos podido hacer antes y al mismo tiempo también me da rabia también me da rabia porque no tenemos todo lo que necesitaríamos nos daba una bonificación con el con el bichete vale vamos aquí estamos en tachuine vamos a ver si podemos hablar con alguien hay que subir de nivel gente para poder hablar con la peña hasta que no subes de nivel no te permiten hablar con ellos bueno vamos a ir con misión y con candelus ordo saludo su mano permíteme decirte algo se trata del señor oscuro de los siis qué quieres quién eres presta atención y aclaras tú me llamo ciagrom soy un comerciante yo y mi socio comerciamos con extraños objetos de extrañado valor y poder estás con el intercambio no somos operadores independientes aunque nuestras transacciones suelen participar representantes del intercambio siempre hemos tratado con el propietario de halcón del ébano el último fue david kank antes que él hay está y ahora no sé quién no tenías vínculos con el intercambio y eso suponía un problema y lo que es peor era un jedi no es precisamente el tipo de persona con la que solemos asociarnos ve al grano qué quieres existen informes sobre los viajes del halcón del ébano a distintos planetas queríamos saber qué tenías entre manos en el último puerto coloque un pequeño dispositivo de seguimiento en vuestra nave el dispositivo de seguimiento nos reveló que habíais sido capturados por los leviatán con la información en nuestras manos comenzamos a investigar en nuestras fuentes la de la flota sí vamos tus aventuras con los leviatán crearon un gran revuelo entre la flota de los sí por supuesto mala que intentó ocultar la verdad sobre tu identidad hubo no pocas ejecuciones de sumario pero aunque se destruyan las imágenes de seguridad y saca callar los testigos siempre se filtran fragmentos de información hasta suficientes créditos y se resolverá el puzzle sabemos lo que sucedió en el leviatán o por lo menos sabemos lo suficiente eres la de reba que quieres entonces mi socio y yo comerciamos con objetos extraños de gran poder armas blindaje cosas que podrías utilizar en tus batallas contra malak vas a darme esos objetos invas lógicamente no llevo esos objetos encima los guarda mi socio pero serán tuyos si tienes los créditos suficientes para comprarlos si tienes que ir a la tienes solo tienes que ir a la cantina en corribán allí encontrarás a un rodeado llamado micadorin explícale que zigron te ha enviado para echar un vistazo a los objetos de primera lo comprobaré la próxima vez que estén corribando mika espera tu visita como te he dicho dile que quieres echar un vistazo a los objetos de primera creo que ya he terminado aquí adiós revan y cuando mala que esté derrotado nos vides a quien le debes tu victoria vaya pues muy bien subimos nivel habilidades tratar heridas dotes esta vale misión subir nivel habilidades seguridad sigilo tratar heridas por supuesto y conciencia puede estar bien es que en seguridad me da igual es que ahí va mejor ahí está ataque furtivo 6 vale no son los niveles de ellos son es mi nivel lo que tiene que subir vale entendido vale que le ponemos de habilidad este tío le ponemos de habilidad a este tío esto esto o 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 No le voy a poner conciencia gente Que se guarde los puntos para el siguiente nivel Ahí pensándolo Esta me quedo con la habilidad Vale Si mismo está bien gente Ataque furtivo de no sé cuánto ¿Qué pasa? ¿No paro de subirle nivel o qué? Destreza Habilidades Bien Vamos Vamos a ir a hablar con ¿Con quién era? Con el hermano de Misión aquí, ¿no? Había que hablar Con Griff Aquí tienes, toma No voy a darte la glándula hasta que vea algunos créditos Lo siento, como ya dije, no tengo créditos Y Greta no me va a prestar dinero No confía en que le vuelva el dinero o algo así Aquí tienes, toma Ya me prometiste algunos miles de créditos Y no te preocupes Te devolveré tus créditos cuando empezamos a producir en masa esa cerveza tarisiana Solo quiero saber si te interesa conseguir mayores beneficios Ya he gastado suficiente No sabes mucho de negocios, ¿no? Cuando se presenta una oportunidad como esta, debes aprovecharla Vamos, ¿qué dices? No necesito tus consejos comerciales, Griff Peor para ti, más vale que empiece a elaborar esa cerveza Luego vienes y te pagaré lo que te debo Griff se apresuró a hacer un lote de cerveza para entrenársela a su contacto Sin embargo, los créditos que te prometió no se han materializado Te dijo que podías venirte con él en la tienda de suministros de la cerca Antatrin para cobrar la deuda Vale, aquí se supone que el tío este ahora No recuerdo el qué, pero pasaba algo Vamos a hablar con Misión Vale Tienda de suministros de la cerca Cantina Registro swap Oficina de cerca Logia de caza Tienda de droides Cantina Vale, volvemos a salir aquí Seleccionamos a Misión A ver qué podemos conseguir Igual hay que hacer tiempo o algo Tienda de droides Tienda de droides Tienda de droides Me dijo que la glándula de Stance estaba en mal estado Y que iba a desaparecer para no enfrentarse a su contacto del intercambio ¿Dijo dónde iba? Esperaba embarcar en la última lanzadera No sé dónde se dirigía, pero no puedo decir que siento que se haya ido Era uno de los peores empleados que he tenido Ese es miserable Tengo que seguirle La gente como Griff sabe desaparecer cuando mete la pata No volverás a saber de él hasta dentro de mucho No te molestes en buscarle Vale, misión Sé que puede parecer que al final no se vio de nada Griff está endeudado y huyendo como siempre Pero por lo menos sé que intentamos ayudarle Griff Es una mala persona, misión Acéptalo No te preocupes Ahora veo todos los defectos de Vic claramente Nadie es perfecto Pero Griff es un poco más imperfecto que el resto Mi hermano es lo que es Pero he aprendido a vivir con eso Nunca olvidaré que él cuidó de mí cuando era niña Una actitud muy madura, misión Estoy en paz con Griff y con lo que significa para mí Si vuelve a aparecer tendré que enfrentarme a él Pero no lo voy a volver a hablar de mi hermano Es hora de mirar al futuro ¿Necesitas algo más? Nada más Increíble Vale Vamos a Manahan Por cierto Un momento Antes de ir a Manahan ¿Qué misiones tenemos de los Genoaradan? De los... Estos Vale Born Está aquí en Tatooine Perfecto Pues vamos a por él Pero Vamos a hacer selección de grupo Vamos a pillar a Jolie Jolie El del sable verde Ahí está Si le pongo una espada pequeña a este ¿Qué pasa? Que pierde mucho, ¿no? Claro, es que tiene un más 20 Vale, no le podemos poner esto Vamos a ponerle aquí Fortaleza Le vamos a poner A ver A ver, es que en realidad Gente Las armas dobles Están rotas Me falta un arma Aquí Hoja envenenada Hoja ceremonial Hacha de Yusannis Vale No me gusta eso demasiado Pero bueno 21 24 22 19 16 Vamos a ponerle esta Le vamos full tanque Vale Aquí me falta ponerle la de Maestro Jedi Listo No, no, déjame en paz No quiero hablar con el Yawa ese Vale, vamos a movernos rápido ¿Quiénes son esos que están ahí en medio? Vale, vamos Jolie Que nos vamos ¿Mmm? ¿Good? Leche Hay gente aquí Tío ¡Listo! Unido ¡Vamos porsayanicos! No, hey No, 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 no! ¡Vamos por a January prioritarпа! porque a veces se me quitan las armas me lo explica alguien ya no entiendo nada i'm here menos mal que tengo el truco este para movernos más rápido que si no pues aquí no hay nada gente vale aquí estamos ya menos mal este es el sitio vamos a ver ah vale llevo ya el cinturón calrissian maravilloso he reprogramado tu droide born panel de datos vale vamos a ver que tiene tengo que soltar mierda gente esto es importante este panel de datos contiene un mensaje pero no está muy claro si born quería enviárselo a alguien o solo a sí mismo el gremio no para los agentes llenaradan están de caza pronto vendrán a por mí y probablemente a por ti espero estar preparado cuando llegue el momento born rulan está muerto y quien nos queda y zora que está muerto todos están muertos pues toca ir a manán gente toca irse a manán lo cual me gusta vale vale muy bien vale perfecto vámonos ¿dónde voy? voy a ir a tatuín manán korribán kashik manán vamos a manán a a a Vale, ya está Vámonos de aquí Seleccionamos a Kanderus Y a Jolly Uy, aquí se nos va a montar una Vale, a ver ¡Ojo! Volvemos a encontrarlos, Kanderus Ha pasado mucho tiempo, Jolly ¿Y este quién es? Él era un guerrero bajo mi mando en la batalla de Altir Pero creía que había muerto ¿Creías que había muerto? ¿A que sí? Pensabas que todos los que habías enviado a la tumba estaban muertos Nos debiste enviar a morir Nos enviaste a morir en un estúpido ataque Te alejaste del plan y dejaste que muriéramos todos En la guerra hay que tomar decisiones difíciles Eso no justifica lo que hizo Hice lo más prudente en aquel momento Si no lo hubiera hecho La batalla Hubiéramos ganado de todas formas Estoy harto de tus excusas, Kanderus He pasado años buscándote desde que desaparecieron los clanes Y no descansaré hasta que tenga mi venganza Si te enfrentas a Kanderus, te enfrentas a mí No te tengo miedo Pero si quieres, también puedes morir con él ¿Qué desafío, Kanderus? Te reto a luchar en una batalla como la de aquel día en Altir Te esperaré en los mares de dunas de Tatooine He hecho circular la noticia del desafío Desde que me enteré de que había satelizado en este planeta Todos los clanes mandalorianos supervivientes saben lo que he venido a hacer Y que nos encontraremos en Tatooine Que saldar es alta deuda de venganza de una vez por todas Si no te presentas, quedarás despojado de todo honor Y serás un marginado de nuestra sociedad para siempre Seremos solo tú y yo en los mares de las dudas de Tatooine Una batalla final que solo podrá acabar con la muerte Te esperaré, Kanderus Vale ¿Tienes piezas? Vale, así me va bien Jackie Interesting No Tengo nada para ti No creo que encontremos nada, gente Porque lo interesante para venderle a este tío era el Gizka Y el Gizka pues no lo tenemos Bueno, aquí va a pasar otra cosa Si no recuerdo mal Tenemos ahora muchísimo dinero, ¿eh? Poca broma Nunca me has dicho por qué decidiste venir conmigo Nunca lo hice, ¿verdad? Mira, no tengo por qué llevarte conmigo ¿Vas a ser siempre así descurridizo? Bueno ¿Ir a dónde? En serio ¿Sabes cuál es mi destino? Por supuesto que no Así que has venido para no opinar Te recuerdo que eres la que empezaba a bombardarme con información Como un viejo que no tiene nada mejor que hacer Si fuera tú no me preocuparía demasiado Me recuerdas un poco a Nomi Y eso no puede ser del todo malo ¿Nomi? ¿Quién es Nomi? Una buena chica Una Jedi Vale ¿Así que vienes en calidad de observador? Así es Vale, vamos a ver ¿Qué nos ha puesto aquí? Intentas unsacarle a Jolie Porque he decidido unirse a ti Al final te habló de sus días de aventurero Tal vez puedas preguntarle sobre él más tarde Cuando hayas querido más experiencia A Kanderus se le ha acercado un hombre Y le ha retado a un duelo Vale Perfecto Bueno, aquí tenemos una misión muy interesante Que va a saltar ahora Ya que tenemos 200 misiones secundarias Pues estaría bien verlo ¿Vienes ya? Vale Saludos otra vez, Surbilina O debería decir Revan ¿Cómo ha sabido eso? No seas ingenuo Apertenezco a los Genaradan Somos cazadores de recompensas Y lo sabemos todos ¿Y qué pasa ahora? Debo admitir que mi primera reacción Fuera de desaparecer Pero bueno Algo más, Surbilina Bondars ha muerto Buen trabajo Algo más Ruland Polli que está muerto Ruland no era un blanco fácil Debo admitir que no es el primero que va tras él Pero ha sido el único en conseguirlo Enhorabuena Y Zora Kuldar está muerto Sí, he oído que tuvo un indeseable final Por completar la misión has ganado otra recompensa Ten estos guantes Genaradan Te serán muy útiles en la batalla Lo has hecho, Surbilina Ni siquiera podía imaginar que fuese posible Pero lo has hecho Tantos años de planificación Espiando e investigando Para descubrir sus verdades identidades Valió la pena Ahora los Genaradan son solo míos ¿Qué estás diciendo? ¿No se te ocurrió pensar Que los blancos que te asigné Podrían ser los tres capataces De los Genaradan, ¿verdad? Los capataces siempre han actuado en secreto Escondiendo sus verdades identidades al gremio Incluso a sí mismos Para que nadie pudiera hacerse Con el control de todo el gremio Pero ahora están muertos Y yo soy el único capataz Que queda en el gremio Todos los agentes Genaradan Están a mis órdenes Y ya no lo habría conseguido Sin tu ayuda Encantado de ayudarte Entonces, ¿qué pasa ahora? Lo siento, Surbilina A pesar de lo que has hecho por mí No puedo dejar que te unas A los Genaradan ahora Eres demasiado peligroso Conoces la identidad Del único capataz Que ha sobrevivido Supongo que podría intentar eliminarme Pero he visto tu habilidad Para deshacerte de los tres capataces Creo que los dos Nos interesa seguir nuestro camino Como si nada Eso es todo Nos vamos y ya está Me temo que sí Los demás capataces están muertos Pero aún tengo mucho que hacer Para consolidar mi poder En el gremio En cuanto a ti Sospecho que tu destino Está en otra parte No creo No creo Que estés destinado Al mundo sombrío Y secreto de los Genaradan Esto no ha terminado Ulas Nadie me tomará por imbécil Adiós, Ulas Adiós, Surbilina Es la última vez Que me verás a mí O a mí Cualquiera de mis De los Genaradan Pero si prestas atención Puede que encuentres Huellas de nuestra labor En la galaxia A ver este Vale Me sobra el dinero Gente Si es que me da igual La vida Vale Ya está Vamos Creo que era por aquí La misión que nos queda En este planeta Por cierto Ya nos quedan Solo estas misiones Tenemos la de Jolibindo Que tenemos que seguir Averiguando más Acerca de él El desafío Kanderus Sus historias El mercader especializado Juani Bastila Que ha sido capturada Karth Que tenemos que hablar Con él Y Dustil Que también es la misión De Corriban Tenemos varias En Corriban Bien En serio Le he dado a cargar Gente Espero que el auto Guardar Nos haya Salvado Porque le he equivocado De botón Iba a darle a guardar Y me he equivocado Bueno Estamos aquí Gente Que asco Vale No pasa nada Vamos a ir Para el otro lado Vale A hablar con Jolie Estoy hablando lo mismo Vale Para Que no cambie nada Vale Si venimos aquí Saltará una misión Vale Uy gente Que le doy aquí Donde no es Y ahora ya Hacemos la de los Yonaradan otra vez Y tal Aquí El hora Jolie 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 Eres tú Necesito tu ayuda Laura Vaya sorpresa Como has sabido Que había dejado Kashi No lo sabía Nadie sabía Donde estabas Ni siquiera Sunri Pero escucharon Selka Hablar de ti Y de tus amigos La fuerza Te ha enviado Para ayudarnos ¿Por qué? Que es lo que ha sucedido Querida Es horrible Jolie Han detenido a Sunri Los Sith Han acusado de asesinato ¿Asesinato? ¿Pero cómo? Todo es un error Jolie Sunri no es un asesino Alguien intenta incriminarlo Tranquilízate ¿Dónde está ahora? Está retenido en la corte De los Selka No le dejan ver a nadie Por favor Acude a las cortes Habla con los jueces Puede que los Selka Te escuchen a ti No te preocupes Lora Llegaremos al fondo De este asunto Y aturaremos a Sunri Como sea Jolie Bueno gente Vamos a ver Hay que hacer aquí una misión Lo vamos a dejar aquí Yo ahora fuera de cámara Voy a pasarme Esta parte de aquí De lo que ya hemos hecho De los Geno Aradan Nos quedan 4 o 5 misiones Habría que revisar un poquito El tema de las compras de equipo Y todo esto Y bueno gente Pues nada Hasta aquí el capítulo de hoy Espero que os haya gustado Si es así Como siempre Dadle al like Y mañana nos vemos Con más Chao Chao